Cinco diferencias entre el Wahoo Element ROM y Element Bolt. Lo primero, como veis, el tamaño. El Element ROM es mucho más grande y por lo tanto cabrán más campos, hasta 11 campos para ver diferentes datos. En el otro son 9. Las horas de batería en el ROM son 17 horas de duración y en el otro son 15 horas. Por otro lado, como veis, también el espacio de almacenamiento es distinto. En el ROM 32 GB y en el Bolt 16 GB. Y en último lugar, el precio. El ROM cuesta 380 euros y el Bolt 280. ¿Tú con cuál te quedas?